Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Escrivens, soy abogado, soy especialista en derecho tributario y digamos, quiero contarles a ustedes cómo influye el derecho en las decisiones de negocios y en los negocios. Concretamente mi especialidad es el derecho tributario y les voy a dar un ejemplo de lo que en materia tributaria es nuestra labor o mi labor diaria en lo que a los negocios atañe. Precisamente hoy día que se efectúa la entrevista se ha publicado en el diario oficial en el peruano tres leyes que regulan un impuesto especial a la minería, un gravamen especial a la minería y una modificación a la ley de regalía minera. Estas tres leyes publicadas hoy día lo que efectúan es una detracción adicional al impuesto a la renta que siempre pagan todas las empresas y se enfoca en la minería. Entonces, ¿cuál es mi labor en mi ejercicio profesional hoy día, por ejemplo, que es el día que se me está entrevistando? Es justamente atender las consultas de las empresas, los inversionistas, mayormente el exterior, sobre todo en el campo minero, que es el ejemplo que estoy dando, lo que quieren saber es cuánto es lo que tienen que pagar y sobre la base de qué se realiza estas leyes. Entonces, ¿mi obligación cuál es? Por ejemplo, revisar la constitucionalidad de estas leyes tributarias, si es que cumplen con los parámetros de validez previstos en la Constitución para que puedan grabar a los sujetos de la actividad minera. Y en segundo lugar, un tema no menos importante es establecer si es que los parámetros de constitucionalidad son los adecuados, establecer si es que estas leyes, en qué cantidad van a detraer una parte de la ganancia de estas empresas. En ese sentido, una forma de aconsejar a las empresas es la de poderles informar la determinación del tributo. ¿Cuánto de las ganancias van a ir para el Estado por concepto de estos nuevos tributos y cuánto van a ir para la disposición de efectivo de las empresas? Entonces, concretamente una decisión de negocio en las empresas es precisamente saber en la ecuación cuánto de este dinero que van a recaudar las empresas va a ir a manos del Estado, del Tesoro Público en concreto, como impuesto. En ese sentido, el derecho es una herramienta más para establecer si es que las empresas deciden invertir o no. No solamente desde el punto de vista tributario, que es el ejemplo que les he dado, sino también hay otras decisiones o otros parámetros que deben contar. Deben contar con un informe legal sobre el tratamiento de la adquisición de tierras, por ejemplo, las empresas mineras, un informe sobre los contratos, un informe sobre las controversias, porque la decisión de negocio se basa en una serie de informaciones legales que debe contar un inversionista. Lo que al inversionista le importa, y eso es en general en un mundo globalizado, es la seguridad jurídica que se le brinda a través de las distintas áreas del derecho, contractual, judicial, tributario y, sobre todo, cuánto de su inversión va a retribuir a sus arcas, porque en realidad en una economía de mercado que estamos viviendo, lo que el inversionista pretende al invertir en un país como el nuestro es obtener la mayor cantidad de riqueza y, sobre todo, ver cuál es el parámetro legal en lo que ellos atañen. Entonces, esa es, en concreto yo, en mi opinión, la labor que tienen las personas dedicadas al derecho con respecto a los negocios que existen en el país. Y en el caso concreto, en esta ocasión les he dado un ejemplo de lo que es estos impuestos a la minería y cómo afectan y cuál es mi trabajo diario. Hoy día tengo que mandar este informe a estos clientes, dándoles mi opinión legal de la procedencia de estas leyes. Muchas gracias.